queremos ayudarte seleccionando los mejores productos selección noviembre top 5 este portátil es ideal para los gamers ya que cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas full hd un procesador intel core i5 1 1 2 6 0 h 8 gigabytes de ram 512 gigabytes de ssd además tiene la tarjeta gráfica nvidia geforce rtx 3050 para ofrecer un rendimiento óptimo todo esto viene en un chasis negro con teclado retroiluminado qwerty en español su precio orientativo es de 629 euros más detalles para su compra en la descripción del vídeo top 4 el hp victus by hp 16 e 0087 ns es un ordenador portátil de 16,1 full hd ideal para gaming multitarea este equipo está equipado con un procesador amd ryzen 75800 h 16 gigabytes de ram 512 gigabytes de ssd la tarjeta gráfica nvidia geforce rtx 3050 ofrece un rendimiento increíble para jugar a los últimos juegos en alta resolución el monitor de 144 hercios garantiza imágenes nítidas fluidas el teclado qwerty espacial le permite disfrutar de una experiencia de juego cómoda sin problemas su precio orientativo es de 769 euros más detalles para su compra en la descripción del vídeo top 3 este portátil gaming de del ofrece una gran experiencia de juego con una pantalla full hd de 15,6 pulgadas una frecuencia de refresco de 120 hercios además cuenta con la tarjeta gráfica nvidia geforce rtx 3050 ti para proporcionar un rendimiento visual increíble también viene equipado con 8 gigabytes de ram 512 gigabytes de almacenamiento ssd lo que le permite almacenar todos sus juegos favoritos su precio orientativo es de 799 euros más detalles para su compra en la descripción del vídeo top 2 el portátil asus tuf gaming f15 es una gran opción para los jugadores ya que cuenta con un procesador core y 5 1 0 3 0 0 h 16 gigabytes de ram 512 gigabytes de ssd la gtx 1650 4gb le permite al portátil ejecutar juegos en full hd a 144 hercios lo que lo convierte en una máquina de juegos potente además el teclado qwerty español le permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego cómoda sin problemas su precio orientativo es de 649 euros más detalles para su compra en la descripción del vídeo te gustaría que hiciésemos un vídeo de algún producto háznoslo saber con tus comentarios agradecemos tu apoyo al canal top 1 el ordenador portátil hp victus es una gran opción para aquellos que buscan una buena relación calidad precio este modelo cuenta con un procesador intel core y 5 1 1 4 0 0 h 16 gigabytes de ram 512 gigabytes de almacenamiento ssd la pantalla de 16,1 pulgadas es de tipo full hd tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles además el ordenador dispone de tarjeta gráfica nvidia geforce gtx 1650 sistema operativo free d o s su precio orientativo es de 699 euros más detalles para su compra en la descripción del vídeo esperamos haberte ayudado si te gustaría que actualizásemos este u otros análisis háznoslo saber por favor en los comentarios subimos vídeos todos los días te esperamos